Quiero decirte amor, que eres muy jovencita Tienes todo en la vida, porque eres muy bonita Amarte es para mí, lo más lindo y hermoso Tu belleza es tan grande, tu cuerpo es maravilloso Ay, ay amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor, no me hagas esperar Ay, ay amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor, no me hagas esperar Pero que sabroso Música Quiero decirte amor, yo quiero que comprendas Con este gran amor, se me olvidan las penas Quiero decirte amor, yo quiero que me quieras Sentir tu gran calor, que recorra mis venas Ay, ay amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor, no me hagas esperar Ay, ay amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor, no me hagas esperar Ay, ay amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor, ay amor, no me hagas esperar Ay, ay amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor, no me hagas esperar Música 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 Música